¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos aquí sobre la calle Mérida, esto es entre Berna y Rafael Osuna, en donde en estos momentos elementos de seguridad pública municipal a bordo de la patrulla PB 349, toman conocimiento acerca de un atraco a mano armada, en agravio de dos clientes bancarios, dos clientes de HSBC, las autoridades comentan de manera preliminar que hace unos momentos, bueno una pareja salió del banco HSBC, ubicado aquí en la colonia Versalles, sobre la avenida Francisco Medina Asensio, en donde había retirado una cantidad de dinero, se hablaba al principio que eran 30 mil pesos, pero de momento están comentando que son 27 mil pesos en efectivo los que traía la pareja, y al circular pues aquí sobre la calle Mérida, fueron interceptados por al menos dos sujetos, quienes los amagaron con arma y los despojaron del bolso en donde traían el dinero en efectivo, posteriormente los sujetos se dieron a la fuga sobre la calle Berna, y es por ello que se ha implementado fuerte operativo policíaco aquí en la colonia Versalles, mientras tanto elementos de la patrulla PB 349 han llegado para entrevistarse con las personas afectadas, están sacando todas las características necesarias pues para las investigaciones correspondientes, se habla de algunas cámaras de seguridad de aquí por la zona que captaron a los sujetos cuando iban dándose a la fuga y ello ha ayudado mucho o va a ayudar bastante en las investigaciones que llevarán a cabo las autoridades judiciales, quienes ya han sido enteradas de los hechos de momento, se ha ordenado el llenado del informe policial homologado para que en base a este el personal de policía investigadora de inicio a la carpeta de investigación correspondiente y de inicio a las averiguaciones correspondientes, por el momento como le repito hay movilización de las autoridades municipales aquí en la colonia Versalles a consecuencia de este robo que se ha registrado a dos clientes bancarios, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y con esta información preliminar y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de noticias PB, esto sucede en estos momentos como le repito en el cruce de las calles de Mérida y Berna, casi llegando al cruce con la calle Rafael Osuna en la colonia Versalles, los dejamos con esta imagen y un momento más, mayor información en nuestra página de internet de noticias PB. Muy buenas tardes.